Si me vas a bailar, me saco ahorita la ropa. Todo el mundo a tus pies, siento lástima. Ay, te lo quiero, porque no le dio nada a Mayra. Tú me extrañas, lo noto en tu voz las veces que llamas. Porque yo sé que sufres con él, aunque finjas ser fiel. Mira, si yo te conozco bien, que me atrevería a jurar que no duras junto a él un fin de semana más sin que extrañes en tu piel todas mis caricias. Yo, que te conozco bien, me atrevería a jurar que vas a regresar, te tocarás a mi puerta. Yo, que te conozco a ti, me atrevería a decir que estás arrepentida. Yo, que te conozco bien, me atrevería a jurar que vas a regresar, te tocarás a mi puerta. Yo, que te conozco a ti, me atrevería a decir que estás arrepentida. No, no. Algo, algo. Algo, algo, ¿eh? Algo, mamá. Esa me encantó.